¡Hola! Ya sé que mi cabello es de otro color, ya lo sé. Como dice el título, en este video te voy a enseñar todo lo relacionado con las extensiones de cabello. En dónde puedes comprarlas, cómo se pintan y cómo se ponen. Y cómo puedes comprarlas en internet, que es donde yo las compro. Yo tengo el cabello medio largo, un poquito, y yo las voy a ocupar para que me dé volumen y para que se me haga más largo el cabello. Pero no es necesario que las ocupes así y tampoco es necesario que compres el mismo modelo de extensiones que yo compré. Puedes comprarlas para ponerte rayitos si es que no te quieres decolorar el cabello. Y estas extensiones ya no las tienes que decolorar porque son de un color güero. Pero bueno, vamos a ver cómo se pintan y todo ese rollo, ¿va? Bueno, estas son las extensiones que yo compré. Son muy largas, ni siquiera alcanza la toma de mi cámara. Son 12 piezas, son 160 gramos de cabello y son de 60 centímetros. La página es besthairboy.com. De todos modos les voy a dejar los links y todo eso aquí en la caja de descripción. No vayas a tirar esa bolsita porque te va a servir para guardar tus extensiones y que no se ensucien. Lo bueno de estas extensiones es que ya traen los clips puestos. Por lo regular tú tienes que comprar los clips aparte y después coserlos a mano. Y la verdad da una flojera cosérselos. Es un muy buen punto a favor de estas extensiones. Para pintar las extensiones necesitamos papel aluminio, un molde para mezclar, acondicionador, tu tinte, unos guantes, tus extensiones obviamente, y unas brochas para mezclar los colores. Vamos a empezar poniendo nuestra extensión sobre el papel aluminio y te vas a poner tus guantes. Vas a poner un poco de tinte en tu molde para mezclar y un poco de acondicionador y lo vas a mezclar todo. Nosotros vamos a pintar nuestras extensiones en un degradado. Vamos a empezar de un color fuerte y vamos a acabar con un color clarito. Así que toma en cuenta esto para que pintes cada espacio para que te alcancen tres colores o dos. No te olvides de pintar la parte de hasta arriba de la extensión para que no se vea nada güero. Y procura poner bastante, bastante tinte para que no quede ningún pelito güero. Si te queda por abajo así, simplemente dale vuelta y ponle más tinte. Tampoco te olvides de pintar la parte de abajo de los clips. No importa si se ensucian los clips, pero asegúrate de que esté todo perfectamente lleno de tinte. Vas a volver a poner tinte, pero esta vez vamos a poner muchísima más cantidad de acondicionador. Esto es para ir haciendo más claro nuestro color, en este caso un azul más clarito. Y vamos a pintar la parte que sigue sin dejar ningún espacio güero. Vas a hacer lo mismo y vas a poner muchísimo más acondicionador para que te quede un azul pastel. Y volvemos a pintar la última parte de tu extensión poniendo mucho, mucho tinte. Ahora vas a doblar tu aluminio cubriendo toda tu extensión y lo vas a dejar ahí por aproximadamente unos 40 minutos. Ya que hayan pasado esos 40 minutos, vas a sacar tu extensión de tu papel aluminio y la vas a enjuagar en tu lavabo o en tu regadera solamente con agua. No necesitamos shampoo ni acondicionador. Solo enjuágala bien hasta que el agua ya no salga de color. Con una toalla viejita que tengas o que no te importe manchar, vamos a poner nuestra extensión adentro. Y no la vamos a secar con secadora ni nada, solamente la vas a envolver en tu toalla y la vas a dejar secar toda la noche. Ya que esté completamente seca, ahora sí puedes hacerle lo que sea, porque estas extensiones son de cabello 100% natural y por eso podemos plancharlas o pintarlas. Y ya puedes notar el degradado de los colores, puedes hacerlo en cualquier color que se te ocurra. Y ahora te voy a enseñar cómo me pongo yo las extensiones. Necesitas una liga y todas tus extensiones ya pintadas y secas. Vas a agarrar la extensión que tenga cuatro broches, vas a abrir los broches. Y desde donde está el óvulo de tu oreja vas a meter tus dedos y vas a hacer una división en tu cabello. Vas a agarrar tu cabello restante en una colita de caballo. Y vas a pasar tus extensiones por atrás y vamos a empezar a cerrar los broches desde la parte de en medio. Y esa fue la primera extensión. Ahora vamos a soltar nuestro cabello y vamos a tomar una extensión que tenga tres broches. Vas a hacer la división ahora desde la mitad de tu oreja. Vas a hacer tu colita y vas a empezar a poner los broches por la parte de en medio. Bajamos el cabello, agarramos otra extensión de tres clips. Y ahora desde donde empieza tu oreja vas a hacer ahí la división. Vamos a poner una extensión del lado derecho que tenga tres clips. Procura que queden lo más pegadas que puedas a tu crecimiento. Y vamos a agarrar otra extensión de tres clips, pero esta vez la vamos a poner del lado izquierdo. Los clips que traen estas extensiones son buenísimos, aprietan muchísimo. Ahora vamos a agarrar una extensión de dos clips y vamos a empezar a ponerla en la parte de enfrente. Pero en donde tú creas que te hace falta cabello o volumen, ahí la vas a poner. Vamos a tomar una de dos clips también y la vamos a poner del otro lado. Vienen cuatro extensiones que solamente traen un clip. Estas sirven para ponerlas como extra. Donde sientas que te falta en algún huequito de tu cabeza, ahí las debes de poner. Pues mis extensiones son muy largas, son de 60 centímetros. Tú las puedes cortar, las puedes enchinar, les puedes hacer lo que se te ocurra para peinarte, hacerte una trenza, dejártelo así suelto, como se te ocurra te puedes peinar. No se ve para nada. Si alguien te mete los dedos en la cabeza, pues obviamente sí se van a notar. Si no, tú puedes ir así por la vida, hacerte un chongo y nadie se va a dar cuenta que traes extensiones. Si quieres comprar estas extensiones, te voy a dejar el link exacto del modelo de extensiones que yo compré. Y también te voy a dejar la página que es www.besthairboy.com De todos modos, te voy a dejar todo en la caja de descripción para que le des clic y te lleve directamente a la página. Yo espero que te haya gustado este video. Si vas a comprar tus extensiones para pintarlas o para hacerte más largo tu cabello o para darte más volumen, me gustaría que te tomaras una foto y me la enviaras a mi Facebook o a mi Twitter. Te dejo los links aquí abajo. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y se respeta. De este lado del internet, Miranda Ibañez. Bye. Acuérdense de ponerse guantes, por favor. Adiós. 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 Adiós.